qué tal gente youtube cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo pues otra vez apple con problemas esta vez con problemas de seguridad este me están mandando mensajes a la página para que viera un vídeo acerca de este una persona y que desbloquea el iphone y puede tener acceso a las fotografías en este caso del teléfono y pues nos muestran ahí formas de cómo él puede sacar las fotografías puede de incluso de este teléfono enviárselas al otro entonces quería hacer este vídeo para ver qué tan cierto es este proceso que él hace verdad en este caso este va a ser el que estamos vamos a violar su seguridad en este caso tenemos que tener el número de este teléfono lo que pueden hacer es ponerle una sim card con internet para que agarre los datos porque también vamos a necesitar internet entonces aquí tenemos pues el teléfono con wifi pero si tú tienes un chip una sim card pues se la pones se la vas a poner para que levante datos y para que tenga internet ya que tengamos el número porque pues en este caso necesitamos hacer la llamada vamos a hacerle una llamada a ese teléfono vamos a hacerle una llamada y el proceso va a ser que le vamos a tener que enviar o dejar un mensaje abierto mira por ejemplo aquí ya estamos en la llamada le vamos a dar aquí en mensajes y le vamos a dar a personalizar y ya que tengamos el mensaje abierto vamos a escribir aquí unos emojis no sé vamos a tener aquí unos emojis ya estando en este proceso era lo que les comentaba vamos a tener que abrir city y le vamos a decir que nos abra ajustes abre ajustes primero debes desbloquear tu iphone nos va a decir que el teléfono está bloqueado aquí lo bloqueamos le apagamos al botón para bloquear pero ahí dejamos el mensaje abierto le vamos a dar a volver a llamar le vamos a dar de nuevo a mensajes y le vamos a dar a personalizar este aquí se supone que nos debería de dejar entrar a las fotografías pero no nos deja vamos a hacerlo de nuevo vamos a poner más modis ahí y vamos a decirle así de nuevo que nos abra ajustes abre ajustes primero debes desbloquear tu aire aquí otra vez vamos a bloquearlo y vamos a darle a llamar nuevamente le vamos a dar a mensajes y le vamos a dar a personalizar y como pueden ver aquí ya nos dio entrada para poder poder ver las fotografías eso le podemos dar aquí y podemos ver aquí las fotografías que la persona tiene grabada o tiene guardada en su biblioteca incluso nos las podemos enviar si eso queremos entonces pues sí si es una falla en la seguridad que incluso podemos robarle o obtener las fotografías aquí vemos que ya nos están llegando los mensajes ya no más hay que esperar a que lleguen las fotografías entonces me parece que es una falla muy grande de seguridad porque puedes obtener las fotografías de todo el carrete de la persona donde encuentres el dispositivo tal vez a la primera no entre pero ya vieron ustedes que le puedes seguir intentando y puedes entrar al teléfono y ver las fotografías incluso como te digo enviártelas entonces pues es una falla de seguridad muy grande no me gustaría que alguien pudiera tener acceso a mis fotografías entonces nada pues quería comentarles acerca de este error que está teniendo el iOS 11 y esperemos que con una nueva actualización se arreglen estos problemas pero si es una falla muy fuerte otra vez Apple con otro problema ahí bueno chicos pues espero que les sirva y nos estamos viendo en un próximo video no olvides suscribirte y activar la campanita para que te avise cada vez que subimos un nuevo video muchas gracias hasta luego chau